La bendición para Roma y para los cubanos La historia de la música cubana, actual y vecchia, Elito Revé Porque él comenzó, pero antes de él era también su padre En esta orchestra que es conocida por todos nosotros como una de las más importantes del mundo cubano Elito es de nuevo en Europa Y le voy a hacer algunas preguntas y pequeñas traducciones Elito, tú estás en Europa desde hace pocos días Hace pocos días, nosotros llegamos desde el día 8 de febrero aquí a Europa Y ya hemos hecho algunos conciertos y regresamos a La Habana el 8 de marzo, casi un mes Muy contento con esta acogida que ha tenido la orquesta Estuvimos ayer en Roma, en el lugar de ser El Arca, un lugar muy bonito, la gente compartió, la gente disfrutó Nosotros ahora partimos, ahorita partimos a San Madrid Porque pasado mañana tenemos conciertos en Madrid Pero bueno, siempre el público italiano siempre Esperando lo mejor de la música cubana y esperando lo mejor delito de Recepción Hace un año que nosotros no veníamos Y bueno, la gente está rayando todos los temas antológicos y todos los temas nuevos Que ya se lo saben ya A ver, cuéntanos un poco sobre estas novedades que traes esta vez Bueno, hay un tema que se llama Yuya, que es un tema nuevo que hicimos con Yomile, Dani Un tema que está, es un éxito en Cuba, en la isla y un éxito en Europa Y bueno, el tema ya es conocido ya en toda Europa, Yuya También hicimos Mi Salsa, hicimos Chichi, hicimos los grandes ejercicios de la orquesta Y bueno, muy contentos Ahora dentro de unos días va a salir un video clip Este sábado sale un video clip, gente de zona y elito al revés Con el tema 1999 lo grabamos en Cuba Eso va a tener aquí un gran éxito, estoy seguro Y bueno, muy contentos con todas las cosas que están pasando con la orquesta Siempre el público italiano, siempre es un público muy bailador, un público muy exigente Y los italianos son los latinos, ellos son los latinos de Europa Les gusta siempre el baile, les gusta la fiesta Igual que los franceses, igual que, bueno, pero en Italia Siempre cada vez que vengo aquí ellos disfrutan, gozan En toda Europa, la orquesta es muy querida Y quiero darle muchas gracias a los DJs de cada país Que pone la música abrala cubana, de todos los grupos cubanos A las escuelas de baile, a todos los profesores de baile Que hace posible que esta música esté vigente durante muchos años aquí en Europa Para nosotros, cada vez que tú vienes es un regalo En realidad ayer habíamos habido un grande suceso Con este concerto a Larca, donde él efectivamente ha presentado algunas cosas nuevas que te voy a dar a ver en los videos de Salpicón Ahora, una última cosa ¿Qué pensas de hacer en el próximo futuro? Ahora va a salir próximamente en un DVD Dos leyendas, Bambam y Elito Revés Un DVD que hicimos en la ciudad deportiva Lo grabamos el año pasado en diciembre Y ya dentro de unos meses va a estar el DVD Se llama Dos leyendas juntas Un concierto que hicimos para 100.000 personas en La Habana Hicimos temas ontológicos, Bambam y La Revés Hicimos temas actuales Hicimos un recorrido de la historia musical de la orquesta Durante estas seis décadas de música que hemos aportado Al patrimonio cultural de nuestro país Y al patrimonio allí Y hacia el mundo Y entonces es un concierto muy bonito Que hay artistas invitados Y bueno, cuando sale el DVD le va a gustar mucho Va a ser un DVD que va a llegar al corazón de la persona El concierto es el concierto de la ciudad deportiva Sale próximamente Allora, fantastico lo que nos racconta Loro han hecho un concierto Cidad deportiva, se llama La Habana Y es un concierto donde ellos cantan 60 años de historia Loro e de Iván Ván Y cantan insieme a Iván Ván Y es un concierto que ha hecho Todas las dos orchestras que son Seguramente las más notas, las más conocidas de nosotros Entonces, será muy interesante ver Puesto DVD a Pena Ushira Bien, Elito, gracias 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 a Italia Gracias al sitio Salpicón Salpicón Y bueno En octubre vamos a estar de nuevo aquí Si Dios quiere En octubre vamos a estar de nuevo aquí Vamos a hacer la otra parte de la gira Y seguro vamos a estar de nuevo aquí en Roma Gracias al público europeo Al público de Roma Que sigue la música Bailable cubana Y uy 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 Que veo El sábado Atención El sábado Videoclip Elito revés Y gente de zona Muy bien Muy bien Gracias Elito Gracias a ustedes